Lina, ¿qué día es hoy? Viernes Viernes 3 de febrero de febrero del 2017 Estamos en una terapia de sanación con Gabriel Mejía con el doctor Gabriel Mejía en Manizanes Pregunta, ¿cómo te sientes? Feliz porque pude liberar ese ese perdón que necesitaba pedirle a muchas personas y me siento muy bien de verdad que me siento muy feliz y a partir de hoy voy a ser muy feliz Claro, feliz, 100% ¿La recomiendo a otras personas? Sí, la recomendaría a otras personas Viernes, Viernes, seguimos de amigos Muchas gracias